¡Increíble, loco! ¿Qué me estás diciendo? O sea, ¿podés modificar el terreno? ¿Qué? A ver, bueno... ¡Qué! ¡Nah! ¡Mirá cómo lo deja! ¡Wow! ¡Ok! Bueno, chicos, hoy vamos a testear la nueva destrucción de mapas de Puggy. Miren esto, va a explotar ese 4. A ver, toma. ¡No! ¡No! ¡Tremendo agujero que hizo, loco! ¡Miren esto! ¡Increíble! Como sabrán, chicos, en la nueva actualización ya habilitaron la destrucción de terrenos en el mapa de Rondo. Primera vez que vemos esto en Puggy. Ustedes saben que Puggy de a poquito se está pasando un Real Engine 5. Sí, ya saben las noticias, ya han subido videos. Y ya habilitaron la nueva función de destrucción de terrenos. Y lo que vamos a hacer en este video es testear qué tanto puede llegar esto. Que, por ejemplo, un C4 deja esto así en el suelo. Increíble la inmersión que vamos a tener ahora en las batallas, ¿no? Así que vamos a hacer diferentes pruebas. Como sabrán, chicos, ahora en la partida van a encontrar un pico, que es este que tengo equipado. Sí, lo tengo acá en la mano. Como ven, tengo un pico. Sí, si ustedes encuentran el pico, todo su squad puede ponerse a ser un pozo sin explosivos, ¿no? Por ejemplo, me vengo acá a cualquier lado, me agacho y puedo empezar a romper el piso. A ver, vamos a ver cuánto podemos llegar a tardar en romper esto. Realmente, como ven, con el pico se tarda muchísimo. Pero, Lu, ¿qué estamos viendo? Fortnite, boludo. Minecraft, tranquilos. Es el Puggy. El Battlefield tiene destrucción de escenario y el Puggy lo está agregando. Como verán, estoy haciendo un agujero, ¿sí? En un lugar que no tengo cobertura. De repente, voy a decir si no tengo cobertura, me voy a poner a hacer el pozo. Vamos a ver cuánto tarda en llegar al máximo. Como ven, se va rompiendo, se va hundiendo el piso. Y, obviamente, de a poquito empezamos a tener un poco de cobertura. Porque, verán, ahora ya no estoy más en la parte de arriba. Directamente, si yo me armo un buen pocito, me puedo tumbar, ¿sí? Y aguantar la zona o lo que sea. Pero, fíjense que, obviamente, esto de a dos, de a tres, de a cuatro con el squad, lo pueden hacer rápidamente, ¿sí? Lo pueden romper rápidamente. Sí, ahí ya es un agujero bastante grande en sí. Fíjense, ¿no? El agujero que hice, loco, me voy a agachar acá. Vamos a testear absolutamente todo. Y, como verán, ya tengo como una mini trinchera. Solamente me faltaría romper un poco acá. Creo que es 1,8. Si no recuerdo, 1,3. Lo máximo que se puede romper. Sí, hay un tope. No es que podés hacer un agujero e irte al otro lado. Vamos a ver cuándo es lo máximo. Acabo de llegar a lo último, chicos. Ok, ey, está muy roto esto. Fíjense el agujero que hice. Increíble. Solamente picando. Sí, ahora vamos a ir con explosivos. Pero acá ya tenemos lo que sería un poco de cobertura. Que, bueno, como les digo, si no tienen nada para esconderse, hacen un hoyo. Sí, y acá salimos así. Ya van a decir en los comentarios, pero vas a ser un topo, Lu. Fíjense que esto está espectacular. La verdad, esta función. Yo solamente picando hice este agujerito ahí. Así que está bastante bien. Obviamente, con tus compañeros pueden hacerlo mucho más rápido. Pero, bueno, en el caso de que no tengamos el pico o que no queramos hacer tanto lío para hacer el agujero con el pico, podemos usar las granadas. Porque si tiramos granadas, chicos, voy a tirar uno por ahí. Voy a tirar una por acá. Y vamos a ver los agujeros que hace. Vamos a tirar otro por acá. Fíjense que tirando la granada, bueno, tenemos este agujero pequeño y este por acá. ¡Wow! La inmersión en una final va a estar épica. Cada que alguien te tire con un mortero. Fíjense que ya tengo dos agujeros mediadamente como para al menos tirarme al suelo y que no me peguen en la cabeza. Sí, obviamente no es el máximo que vimos en este, creo. Así que lo que voy a hacer es tirar una más por acá. A ver qué pasa. A ver si se hace lo máximo. Capaz dos granadas para hacer el agujero máximo, digamos, ¿no? A ver. Cerramos el agujero. ¡No! ¡Qué roto! No, está rotísimo esto. O sea, fíjense que ahí tenemos el máximo. Si no me equivoco, ¿no? A ver, voy a poner el pico. Voy a tirar el pico ahí. A ver, voy a romper un poco. Sí, este es el máximo. Dos granadas es el máximo para hacer el agujero completo. Así que con dos granadas van a poder hacer una trinchera profunda. Va a ser factible agregar muchas granadas. Hay que probar el pan si vamos a probar más cosas. Pero antes de decirles que no se viene a usar mi código LUPOWER. Tanto en PUPC como consolas. Se lo dejo en la descripción. Y que este jueves 18 de abril vuelvo a los streams. Sí, dejo el horario en la descripción. Va a ser mi primer directo en Twitch. Y vamos a estar probando todas estas cositas. Los espero. Vayan a seguirme. Vamos a probar el Panzer. A ver qué tanto daño hace en la tierra. Vamos a tirarlo ahí para no hacerme daño. Perfecto. Ok. Intermedio. Quiere decir que también vamos a necesitar, chicos, doble Panzer. Sí. O igual está bien. No está para nada mal. Vamos a necesitar doble Panzer. Obviamente para hacer el agujero completo. A ver. No sé si lo tiro directamente. Es que te morirías realmente. Porque ahora tengo lo que sería el inmune. Pero si lo tiro muy para acá. Vamos a probarlo acá directamente. Ok. Está bien. Es una capa. Son dos capas con explosivos, chicos. A ver. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tiramos? Bueno, el C4 ya lo vieron. Pero vamos a probar con un coche. A ver. Vamos a romper este coche. Y vamos a ver si hace daño a la tierra, ¿no? O sea. Vamos a romperlo ahí. A ver. Si la explosión del coche produce un impacto en la tierra, ¿no? ¡Wow! ¡Qué genial! Lord. Nah. Muy bueno, Paul. La verdad. Esto que ya empiezan a meter cosas destructivas en el mapa. Está increíble. Fíjense lo que dejó. Obviamente, si capaz tiro un C4 a lo que sería un coche. Yo supongo, ¿no? Quiero suponer que se hace el agujero completo. A ver. Vamos a tirar el C4 en el coche. Vamos a alejarnos. Y vamos a ver qué tanto daño. Que capaz ahí, como verán, chicos, hizo ese intermedio. Pero el C4 con la explosión más la del coche. Vamos a esperar. Bueno. ¡Ya explotó! ¡No! Pero la hizo más expansiva, claramente, que el C4. Lo hace más. No sé si ahí quedó como que le puede dar un poco más con el pico. A ver. ¡Sí! Sí, sí. Lo hizo intermedio. Quiere decir que tirando otro C4. Es que no puedo creerlo, gente. Creo que hizo como un intermedio. Le faltó un poco de capa. A ver. Tiro ahí directamente el C4. Bueno. A ver. Claro. Le faltaba muy poquito, chicos. Explotó el C4. Y dejó mucho más. Pero fíjense esta trinchera, amigo. Increíble. Increíble. No, no, no. Esto es lo que hicimos, gente. O sea, fíjense el cráter que hay acá. Gigante acá para ponerse cobertura. Ponerse un coche por acá. Unos escudos por acá. Y ya te armaste la trinchera para ganar la final de partida, gente. Increíble. A ver. Vamos a probar ahora directamente los biodes de gasolina. Vamos a poner un bidón de gasolina para ver si hace daño a la tierra. Lo vamos a juntar ahí. Ok. Creo que no, ¿no? Creo que no le hizo nada a la tierra realmente. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ponemos unos cuantos ahí? No solo. A ver. Vamos a recargar. Vamos a ver. Ok. Creo que no le hace nada a la tierra el bidón. La explosión. ¡Ojo! ¿Ese explotó? No, tampoco. Creo que no le hizo nada directamente a lo que sería el terreno. Ok. Los bidones no destruyen el terreno. Está bien. Porque no es una explosión tan grande. Pero ¿qué pasa si vamos a un árbol, por ejemplo? Y le tiramos una granada al lado. A ver. Vamos a tirarle una granada ahí al árbol. Ahí. Al lado. Pegada a la granada. Imagínense que querés hacer cobertura con la... A ver. Bueno. ¿Qué? No. Mirá cómo lo deja. ¡Wow! Ok. Esto está muy bueno. O sea, ¿te podés hacer una cobertura con el árbol directamente? ¡No! No. Está muy roto esto, gente. ¡Wow! Fíjense que con el árbol... O sea, no solo tenés la cobertura de lo que es la trinchera, sino que también podés ocultarte con el árbol y tener doble cobertura. Está muy bueno esto, chicos. Fíjense cómo quedó. A ver. Le voy a tirar una más y se pela un poco más el arbolito ahí. Por ahí. En la parte de la costada. Pero creo que está al máximo. A ver. A ver. A ver. Un más. Está al máximo. Ok. ¡Wow! Gente. Acá te... No, no, no. Está súper genial. A ver. Vamos a ir a una roca también. Que vamos a probar absolutamente todo en este video. Vamos a testear con profundidad para ver qué podría pasar en diferentes situaciones. Bueno. Capaz la roca es un poco más grande. Pero vamos a probar con un C4. Vamos a tirar un adeto por ahí. Vamos a tirar un adeto por ahí. A ver qué pasa. ¿Cómo quedaría la roca? No. No. Ok. Pasa lo mismo. Fíjense que también se hace más profunda la parte esta. Y ahora no solo tenés un poco más de cobertura para cubrirte de allá al fondo. Sí. Para ponerte acá. Que si también tenés la piedra. A ver. Le voy a tirar un C4. Vamos a tirarle un C4 todo potentoso ahí. Directamente a la piedra, ¿no? Porque obviamente el C4 ahora también va a servir mucho en este mapa. Y esto lo tendrían que arreglar en todos los mapas. Realmente sería una locura. No creo que les cueste mucho si lo están testeando en este mapa. Y la verdad creo que sería muy lindo. Vamos a ver ahí que explota el C4. Y... ¡Pumba! Bueno. ¡Explosión gigante! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué una mancha ahí! No. Increíble, gente. ¡Buah! Increíble porque obviamente acá estarías en el terreno alto. Y no tendrías tanta cobertura de por allá, ¿no? Entonces vos, por ejemplo, ya acá te podés mover para los costados cubriéndote usando la piedra. Y esto es una locura total. Esto cambia definitivamente las partidas, chicos. Ahora sí que se va a usar más estrategia en el juego. Sí, con este tema de las explosiones. Porque está increíble la cobertura que te haces directamente. Porque no solo la piedra, sino acá, por ejemplo, puedo ponerme acá tranquilo. Puedo estar agachado y disparar así. ¡Increíble, gente! ¡Increíble! Vamos a ver, por ejemplo, si explota el blindado. Por ejemplo, primero vamos a pasar... ¿Qué pasa si le exploto a la parte de atrás? O sea, ¿el blindado se cae hacia atrás? ¿Cómo sería? Vamos a ver. Por ejemplo, la fruta es la E. ¡Ok! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! A ver, le voy a tirar otra por acá abajo. La física está muy bien hecha realmente. Vamos a ver si le tiro la parte de abajo. ¡Ojito! ¡Uh! ¡No! ¿Hace dónde? ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Espectacular! A ver, lo voy a sacar de acá el blindado. Y le vamos a tirar un C4 un poco por la parte de arriba, ¿no? O sea, solamente para ver si llega a ser la onda expansiva bien por arriba. Si llega a romper el piso. Sí, vamos a ver ahí. A ver, ¡explota! ¡No! ¡Que casi me mata, amigo! ¡No! Bueno, hizo, ok. Hizo un pozo bastante grande. No tan expansivo como el que vimos por allá directamente, sino que lo hizo capaz junto a la explosión del vehículo. Quiere decir que sacó dos capas. Fíjense acá, chicos. Tenemos el tanque de cobertura. Tenemos la trinchera. Increíble. Sí, realmente. Porque te facilita muchísimas opciones a la hora de un campo abierto esto, ¿no? Ahora sí que va a ser rentable también, capaz tirar un coche con C4 para hacerle cobertura al frente, ¿sí? Pero esto del árbol, el tema de la piedra y el tema de una explosión de vehículo, en este caso el blindado, con la explosión del terreno, está buenísimo. Ahora probemos con una estructura, chicos. En este caso una casita. ¿Qué pasa si, por ejemplo, quiero una de cobertura ahí? No sé para qué serviría realmente una casita. Capaz en un puro estaría mejor. Pero fíjense que, bueno, se termina rompiendo también el alrededor, digamos, de lo que es la casa. Fíjense que ahí lo tenemos. Así que vamos a hacer una trinchera a pura granada ahí. Fíjense que, obviamente, el terreno de la casa no se rompe. Sí, no se rompe. Pero sí se rompe alrededor. Fíjense que esto está espectacular. Estamos acá. Directamente tenemos la casa de cobertura para usarla para entrar y demás. Sí, hasta nos podemos hacer un caminito para el lado de la puerta con destrucción. Y tenemos toda esta parte de afuera que no tendríamos cobertura para estar acá mirando un poco hacia el otro lado. Así que está súper espectacular. Realmente no puedo creerlo. No supiera saber si, por ejemplo, tiramos una de todo por acá si se rompe el piso de afuera. Vamos a verlo. Realmente puede ser un test interesante porque estamos mirando todo. Se rompió un poco. Se rompió un poco la parte de atrás. Así que podemos saber, en definitiva, que si tiramos, por ejemplo, la granada de este lado, sí se va a romper, o sea, de una pared, por ejemplo, se va a romper un poco del lado de afuera. Estaría bueno ir a una casita diferente para tirarlo un C4. A ver, vamos a tirar un C4 adentro de la casita. Directamente lo tiramos ahí, Tuki, cerramos la puerta y vamos a ver lo que sucede. A ver, a ver, a ver. Vamos a volar acá. Vamos a ver cómo se rompería la casita realmente. O sea, estaría uno que explote la casa. Yo en el futuro creo que Puxi lo va a agregar, pero bueno, ahora vamos a ver la explosión de un C4 dentro de la casa. ¡Wow! A ver. Ok. Está bien, está bien, gente. O sea, se rompió el alrededor. Súper genial. La onda expansiva rompió la tierra. La casa no se rompió, pero bueno, podemos ver que explotando algo adentro de un interior, el afuera también se rompe. Así que está súper genial. Y ahora viendo el mar, digo, ¿qué pasa si le tiro algo ahí? El agua, el agua es como que se acercará realmente. O sea, si ya exploto acá algo, el agua. A ver, ustedes me entienden lo que quiero decir, es que lo acabo de ver. Probamos primero con una granada, chicos. Tiramos una granada ahí, viendo de que está a la costa, para ver si el agua, a ver qué... ¡What! ¡Increíble, loco! ¿Qué me estás diciendo? O sea, ¿podés modificar el terreno? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me estás... ¡No! Muy bueno. A ver, esto no lo puedo creer, chicos. Realmente, fíjense que el agua llega hasta acá. Capaz sí tiene un tope, ¿no? O sea, o puedo hacer un río. Puedo armarme de un río propio. ¡No! Te podés hacer tu río ahí. Te haces tu camino de granada. Si entras en lancha, al mapa. ¿Qué me estás contando? A ver, vamos a tirar un C4 por acá, directamente. Vamos a hacer como una isla. ¿Se podrá hacer una isla, gente? A ver, tiro por acá. Tiro por acá. A ver, a ver, a ver. Tiro por acá. No, no, increíble, gente. Listo. A ver, tiré 13-4. Va a ser una locura de explosión esto, chicos. Realmente, prepárense para esto. Porque viene la destrucción de la costa. Tomá. A ver. ¡Guau! ¡Qué increíble, loco! ¡No! Hicimos una isla. Una isla. Soy el primero que hace una isla en Puggy Mobile, perro. Miren esto. Increíble, increíble. Fíjense que la costa también sirve. Me terminé modificando el terreno del juego tranquilamente. Fíjense que tranquilamente estaría bueno hacer unas explosiones hasta allá para ver si podría modificar el mapa. Pero, guau, loco. Me acabo de sorprender con esto. La verdad, no pensé que iba a poder hacer esto Puggy. Y fíjense que la física del agua entra. Espectacular. 10 puntos. Solamente ustedes están sorprendidos también en este video. ¿Qué pasa si, por ejemplo, le tiro acá esta roca? Creo que esto es roca. Creo que acá no va a romperse el terreno. Realmente, claramente que no creo que se rompa el terreno. Vamos a descubrirlo ahora mismo. ¿Sí? A ver, a ver, a ver. Vamos a volar por acá. Explota. Creo que es piedra eso, ¿sí? Creo que es piedra. A ver. Bueno, sí, es piedra. Pero sí que se rompió la parte de acá. Otra manera de hacer cobertura, ¿no? O sea, fíjense que con esta piedra sabemos que esto no se rompe. Podemos tirar granadas directamente por acá, digamos. ¿Sí? Sí, tranquilamente acá, sí. Muchas granadas. Y te terminas haciendo una cobertura de locos, amigos. O sea, esto no tiene sentido, chicos. Aparte, no es solo eso. La cobertura te da como para subirte. Fíjense que estoy acá. Y no es que no podés escalar, sino que miren esto, gente. O sea, me hice la cobertura acá. Que no había directamente una trinchera para la gente que viene por allá. Y vos te pones acá y estás como en tu lugar, ¿no? Rotísimo. Realmente rotísimo, chicos. Increíble. Fíjense cómo quedó. Espectacular. Díganme qué opinan sobre esto en los comentarios. A ver, veamos otra situación. Por ejemplo, este muro. Que no tenemos tanta cobertura, ¿no? O sea, por ejemplo, si cierra por acá esto que tiene un agujero. ¿Qué pasaría si yo empiezo a tirar unas granaditas por acá, por ejemplo? Para hacer un poco más de cobertura y que no se me exponga tanto el personaje directamente. Efectivamente, bueno. Que van a caer cerca. Ok. Están cayendo, chicos, directamente. Bastantes. O sea, estoy rompiendo absolutamente todo. ¿Sí? Vamos a tirar muchas. Vamos a tirar muchas para ver qué tanto se rompe el terreno. O sea, esto, imagínense que va cayendo el mortero. Un mortero que va corriendo ahí por el final de zona. Y de repente empieza a romperse el suelo. Espectacular. Bueno, creo que es suficiente, chicos. Vamos a ir volando. Ok, ok. ¡Wow! Increíble. Vamos a poner inmunidad por las dudas. ¡Wow! Gente, miren cómo quedó todo destruido. Increíble. La verdad, está muy bueno esto, chicos. Este tema de destrucción de escenario le da un toque muy fresco a Pug. Y espero que lo harían en todos los mapas. Pero fíjense cómo terminó destruyendo toda esta parte de acá con el Panzer. Quedó espectacular, ¿no? De todas las bombas. Y imagínense que, bueno, alguien te tiraba Panzer. O querés hacer coberturas. Capaz que te vas a querer mover más adelante. Y decís, bueno, usamos el Panzer para hacer las trincheras antes de llegar. Tirás los Panzer, los misiles. Y después vas a esta zona y ya tenés cobertura. Tremenda estrategia. Les acabo de tirar, loco. O sea, seguramente en algún momento voy a terminar haciendo esas jugadas, chicos. Piénsenlo. Lo vamos a probar en directo realmente este jueves. Pero esto es increíble, chicos. La verdad, el tema de la destrucción de terreno de Pug me encanta. Veamos qué pasa ahora con las granadas de cobertura. O sea, qué pasa si le daño el terreno, ¿no? A las piedras que caen del cielo. Vamos a esperar a que caigan ahí. Que, bueno, le vamos... Ey, tardan un poquito más en caer ahora. Creo que caen dos por dengala. Perfecto. Bueno, ¿qué pasa si destruimos, por ejemplo, la parte de abajo? Porque quiero que esto ya no tiene colisión. Así que yo quiero pensar que se hunden, ¿no? O sea, vamos a tirar un par de granadas. Ok, se hunden. O sea, se hunden, gente. Se hunden. Vamos a tirar un par de C4 acá. Vamos a tirar uno por acá. A ver qué pasa. Vamos a tirar uno por acá. Sí, totalmente esto es testeo, pero puro, loco. Vamos a probar bien. Porque, bueno, vemos todas las situaciones que pueden tener ustedes en partida ahora que está esto. Sí, tiramos los C4 por ahí. Ok, explotan, explotan. Vamos a volar. Wow, 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 wow. Ok, bueno. Está bien. Ahora que explota todo. ¡Narpish! Increíble cómo mueven las piedras en la expansión del C4. Y no solo vamos a tener cobertura con las piedras de bengala. O sea, estas de cobertura. Sino que vamos a tener también la trinchera. Fíjense que esto quedó súper increíble. Fíjense cómo quedó todo hundido. Todo acá espectacular. Listo para una batalla. Realmente está muy lindo. Así que estas piedras, obviamente, no tienen colisión. Sería como los coches que bajan. Y, bueno, con una explosión abajo las pueden hundir un poquito más. Bastante bien. Otra opción de estrategia que podríamos utilizar en esto era, bueno, como les digo, pegar un C4 al coche. Teniendo en cuenta que, capaz, necesitamos cobertura ya. Vamos a ir en el coche, chicos. Lo vamos a tirar y vamos a bajar. Y, directamente, capaz, ahí ya corriendo sabemos que nuestro coche con C4 va a ser una trinchera bastante grande, ¿no? Por ejemplo, a flotar ahí. Ya estamos yendo para la zona. Y vamos a tener semejante trinchera, amigo. No, pero esto, hey, alta estrategia esa, que la se podría utilizar en diferentes situaciones. Obviamente, la mía fue súper fácil, pero se puede hacer en diferentes situaciones esto con C4 el coche. Y ya tendríamos la trinchera armadita. Adelante. Wow, gente. La verdad, creo que esto, esto pinta muy lindo realmente a futuro. Realmente, si sigue mejorando el juego así, metiendo estas cosas. Porque ahora tenemos lo que son escenarios destructibles, ¿no? Solamente en rondos. Ya lo van a agregar en nuestros mapas. Yo pienso que sí, porque sería muy épico. Pero daría para mucho, ¿no? Que se empiece a poder destruir un poco algunas casas. Por ejemplo, aquella de madera. Un puente. Que se pueda romper un puente. No sé. Cosas locas que harían más interactivo el mapa. Como, por ejemplo, Battlefield, ¿no? Digamos. O sea, ya ver destrucción de escenario no se ve en muchos juegos de este estilo. Digamos. En Puck, que la verdad pensé que siempre iba a estar medio todo muy duro. Meten esto, que la verdad es increíble. Que puedas directamente hacer un hoyo en el piso por la explosión. Que muchos dirán, no, pero Lu, eso no tiene sentido. A ver, que la vida real, una explosión creo que rompe el suelo. Claramente. O sea, esto sí tiene de real. O sea, no es que estoy construyendo una casita o una rampa para protegerme. Estoy rompiendo el suelo. Estoy haciendo una trinchera. Ya sea con un explosivo. Ya sea con explosivo o con un pico ahí. Poniéndome a trabajar. Sí, me voy a chambear a Puck, y estás con los compas ahí haciendo un pozo. Y charlemos de la vida. Y después te estás haciendo la trinchera con tus amigos ahí mientras viene la zona. Increíble, chicos. La verdad, tremenda actualización de Puck. La voy a probar directamente este jueves en mi primer directo de Twitch. Quiero que ustedes me digan en los comentarios qué les pareció. Si les gustaría que traiga otro test. Otro test. O sea, que algo que se imaginen que se pudo haber hecho en este video. Me lo pueden dejar en los comentarios y en el próximo video lo hago y lo intento, chicos. Pero creo que probamos absolutamente todas las posibilidades. Y qué otras posibilidades vamos a tener en el futuro si Puck G sigue agregando cositas así de destrucción. Camino a Unreal Engine 5. Ustedes que saben que Puck G este año ya quiere pasarse directamente al motor gráfico. Sí, siendo como un Puck 2. Realmente así que me parece súper genial. Así que espectacular. Le doy un 10 a esta nueva función mecánica de Puck G. No se olviden usar mi código LOOPOWER, tanto en Puck PC como consola. Si les gustó el video no se olviden de suscribirse, activar esa campanita. Recuerden que el jueves arranco los streams. Nos vemos ahí. Y que les pareció y nos vemos en el próximo video. ¡Vamos!